MIECRAFT CRASH LANDING Buenas buenas mieloprens, en Nether estamos jugando Minecraft Crash Landing aquí estamos otra vez en esta nave estoy haciendo tierra porque... ah, yo iba a hacer algo acá a ver, y... uff, jejeje no, la rompí ah, ahí está lo que yo quería hacer es liberar un poco esta agua y sacar un par de... ah, no está, pico pico excelente nooo ¿de donde salió ese? wow, casi me mata, no lo puedo creer este quiero liberar así se nos hace de vuelta esto porque necesito un poco de piedra ahí está ah, perfecto venga un par más no más porque lo que quiero hacer es la siguiente parte de la quest que es una parte bastante interesante me va a dar algo bastante interesante creo que con esto ya estaba nooo jejeje pero... justo se viene a prender fuego el lugar donde estaba abajo jejeje bueno me han recomendado colgar estos estas carnes espero que que se cocinen o se hagan solas listos para comer porque se me está acabando la sal jejeje así que lo que quiero hacer es este furnace que lo vamos a poner aquí y... dirty bottle con un poco de tierra ya tengo head stroke inclusive dirty water si dirty water lo ponemos aquí con unos planks ahí clic lo que logramos es que lo purifique y tenemos de dirty water a venga water jejeje y por suerte es lo que requiere esta que es para que me de fría por lo menos ah ah ahí está está bajando la temperatura 39,2 bueno tiene 2,1 por lo menos se va manteniendo este head stroke tendría que bajarlo pero... no consigo en ningún lugar fresco jeje y no se porque el agua me debió haber liberado un poco de ese dolor de cabeza vamos a sacar y vamos a hacer uno más antes que llegue la noche voy a tener que hacer más de esto y un poco de comida jeje jeje ah... si eh... botella tierra y purificar con un poco de... ahí está a ver que más nos dice task esto ya está esto lo voy a hacer ahora porque este creo que lo habíamos hecho el de stone hammer y el bone crook son bastante fáciles el reward es este y... que más tenemos estos de acá este cooking mixing bowl mortal ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer estos también si... otra vez tengo es increíble porque no me baja la temperatura a ver... vamos a tomar de nuevo no... no puedo creerlo... no puedo hacer que baje la temperatura vamos... vamos de nuevo ahí está birte bottle birch no... dónde está dale apúrate que tengo otra vez voy a ver si llego al... al 100% de agua mejora jeje es el head stroke a ver mejora o no mejora uh... no puse 86 39 86 estoy... al máximo vamos... ah... ahí está... me parece que estoy mejorando está subiendo muy lentamente bueno... voy a tomar varios vasos de agua más y cuando me... me recomponga jeje vamos a hacer unas cuevas porque esto va a tardar un poco así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto estoy aquí de noche he hecho varias cosas para empezar eh... funciona bastante bien este jeje este drying rack estoy... secando varias cosas y... he terminado a ver si los puedo mostrar um... este de aquí este he construido todo son fáciles de construir tienen madera piedra y un par de cosas tienen reward vamos a agarrar eso y... estaba viendo este de aquí dice que si agarramos un bone agarrado de esos esqueletons y combinarlo con un pot y mixing bowl creo que son estos a ver... no esto es schweizer pot y mixing bowl pot y mixing bowl mixing... ah... ah... mortar... ¿dónde está el mixing bowl? jeje... a ver... mixing... debía estar por aquí ahí está... jeje... veamos... entonces... eh... pot... mixing bowl... y... un bone... ok... es decir... uno de estos... uno de estos... y... el pot... jeje... hace... este otro... que se llama... mmm... no recuerdo... stock... a ver... ajá... acá está... es perfecto... ah... pero el logo directamente me parece... no necesito eso... a ver... se dice bien... bone... pot... mixing bowl... jeje... bone... pot... y el mixing bowl... ah... excelente... me quedan estos de acá... eso es buenísimo... ok... reward... ahora que dice... ok... tiene esto... y si quieres... ser más nutriente... un spider age... spider age... sup... creo que tenemos para hacer eso... spider age... sup... ok... pot... el stock... ok... creo que tengo... creo que tengo todo... acá tengo uno justo... ah... aquí... aquí... y creo que era uno de estos... ah... stock... ah... y el pot... no a este... jeje... a ver... ah... no importa como lo ponga... excelente... y... cleaner war... vamos a comer uno de estos... a ver que tal es... eh... ah... muy bien... bastante bien... de hecho vamos a hacer el resto... jeje... ya que estamos... vamos a hacer el resto... creo que era con este... y... y... este... ah... ya tenemos... si... tenemos... vamos a sacar más... total... siempre vienen bien... y... después era este... con este... más spider age... cuatro... no paran... no paran... no paran de... de... de explotar... uff... por... hace tanto que no veía esto... well feed... eh... he solucionado bastante el tema del agua... jeje... fíjense que hasta que tengo tres botellas... porque... estoy de a tres... uff... ya... una ya está hecha... rotten sharky... como para... aumentar... y... eh... debería... voy a bajar el volumen... ah... este está bajo... vamos a bajar un poco más... debería... eh... revisar el... la cantidad de cosas que se pueden hacer con este mixing mode... porque... es bastante interesante... jeje... dejen de explotar... bueno... me parece que... ahora que es de mañana... chau esqueletón... eh... voy a ir a recuperar todas las cosas que... tiran ellos... este ya está listo... lo voy a dejar ahí por ahora... eh... bien... voy a comer uno más... quiero estar lleno lleno... fíjense que acá todavía me queda medio de uno... bien... creo que ya estamos... ¿por qué ese no se prende fuego? jajaja... 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 Si no es muy aburrido Dando vueltas Así nomás, voy a agarrar todas estas cosas Que me sirven Y más si hay Spider Age No, pero Spider Age voy a tener que conseguirlo yo por las mías Uh, está rechiquita Pero, soltale el ojo Por favor Suelta el ojo Uh, no tengo nada Bueno No tengo nada de espacio A ver que más tenemos por acá Flechas me estoy consiguiendo bastante Por suerte Y por aquí Nada de Nada Voy a tener que empezar a A conseguir Spider Age Voy a tener que hacer un tipo de farm O algo de eso Esto funciona bastante bien Este desvío que hago Me trae bastante mobs Voy a comer un poco más Ahí está Me trae bastante mobs Y Y los puedo matar de aquí adentro Y me trae Pero Creo que el Spider Age lo conseguí de aquí Porque le pego de aquí A las arañas Esto vamos a sacarlo Que con esto hago mi Mi agua Lo bueno es que Cada vez que hay un árbol Que le saco con bone meal Consigo un montón de leaves Así que Por las leaves No voy a tener ningún problema Lo otro que voy a sacar Es un poco más de esto Voy a necesitar varios chests más ¿Cómo bien? ¿Qué bien me vendría ahora? ¿Qué bien me vendría ahora? ¿Cómo se llama este? Un sistema de M Vamos a tirar Este Que realmente lo debería tirar Pero Vamos a ponerlo acá Espacio Vamos a poner bastantes cosas por aquí Rotten Flesh Que esto lo tengo que poner Aquí Vamos a sacar esto Tric, tric Y esto que ya están listos Con esto hacemos bastante comida Excelente Todo ¿Cuántos tenemos? 9 Lo voy a sacar acá Esto igual podemos comer Y bone tengo bastantes Así que Uh, ¿qué hay acá? Ah, es cierto Esto lo tiro yo Bueno Vamos a ver con qué seguimos Con suerte andamos bastante bien Ah, este Bueno Even more Desperate Para que me dé un Rice Seed Por lo menos para empezar con algo Ah Después ¿Qué teníamos que hacer? Este Pero esto se puede hacer a la noche Ah Sí Quedan esos dos Después no tenemos Nada más Seguramente cuando terminemos con esto Vamos a poder Continuar con el resto Así que Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a sacar toda la cantidad de leaves Y de Voy a liberar mi inventario Y de De arena De tierra De este Das Que necesito Voy a dejar los leaves acá Este Con Este Está Wizard Y hay cosas que puedo poner por este de aquí Que van a ser esto Charcoal No Este sí Gunpowder Cosas que ya tengo ahí Que lo podemos Dejar Vamos a poner esto acá Por suerte estoy avanzando Mucho tiene que ver con que me dijeron ese truco Y funciona bastante bien Me ha salvado varias Este Cutting board Todavía no lo he utilizado Voy a tener que buscar recetas Para eso Es bastante interesante Que más dejo Los bowls Comida Los sticks El crook El crook Bueno esto lo dejo ¿Dónde está el bone meal? Acá Bueno Creo que así ya estamos bien Así que lo que voy a hacer es Juntar recursos Así que nos vemos En un momento Bueno bueno hemos vuelto He pasado de la noche Porque me la he pasado cazando aquí Esto es La gloria He conseguido muchos recursos con esto Fíjense ¿Dónde está? Ah 16 Rotten Flesh Y he puesto todo aquí de nuevo Por lo menos eso me va a dar bastante Un solo spider ice Y he conseguido 9 bones más Y eso que he utilizado 2 para hacer comida Porque me he estado quedando sin Y he conseguido un solo spider ice Bueno Algo es algo Por lo menos nos va a poder dar de comer un poco De hecho Lo voy a hacer ahora Voy a sacar 3 de esto Así lo combino con 1 de esto Ahí está perfecto Ya me estoy volviendo bastante diestro Y... Mmmmm Jejeje Bueno vamos a ver Si nos ponemos manos a la obra Con estos que son El bone croc Y el stone Eh... Son fáciles Bone croc Que es este de aquí Perfecto 1 Y... El stone Stone Hammer Ah... Si, acá está Excelente No tengo piedras Donde he dejado mis piedras Aquí están Por lo menos tengo un par No he estado haciendo muchas Pero es todo lo que tengo Vamos a sacar un par de estos 2 Ahí está Trick, trick 2 aquí Y aquí tengo este nuevo Perfecto Weapons Ah... Bone knife Y clubbar Esto creo que lo habíamos hecho nosotros Así que eso lo voy a hacer después yo Este... Es cocinar un silkworm Por suerte he conseguido 2 Y para cocinar el silkworm Tengo que hacer Ah si tengo patrón No Vamos a hacer varios patrones Ahora que tengo Bastante Oh Una buena cantidad de No, ¿Dónde están? Ah, dos nada más Ok ¿Cómo anda de agua? Uh, no Con razón Uh, estoy bajando Jeje Bueno, me voy a encargar del agua Y a preparar eso Y vamos a ver si podemos avanzar un poco más Así que nos vemos En un momento Bueno, bueno Hemos vuelto He completado Tengo aquí Bone Crossband Y Bone Knife Blade También me hice Un buen tool Para poder hacerlos Ahí está Manual Detect Ah Armadura Cierto Que estamos con esta de Ja Jejeje Cierto Ah Bueno Y lo otro es que hice el Freeging Pan Ahí está Y creo que se pongo Un silkworm Y un poco de No, este aquí Y este aquí Ahí va Lo cocina Ahí va cocinándolo Jejeje Voy a hacer un par más de estos Porque ya veo que me quedo sin Excelente Y Vamos a ponerlo así Para que No, uno más Para que cocine Y podremos Obtener entonces Esto Cooked Silver Y nos faltaría Solamente Esto Jeje Full Warp Pattern Ese es bastante bueno Me parece A ver Si, sabía que me iba a tomar Un poco más Mientras Vamos a ver Si podemos matar un par Estos de aquí Con mi hatchet Este era nuevo Todo eso que ven Que está dañado Es porque lo he hecho Todo con He matado bichos Puros bichos Es el daño que tiene El hatchet A ver Ahí está Cooked Cook Manual Detect Clean Rewards Excelente Y No Si o si Tenemos que completar Este último Jeje Bueno Vamos a hacerlo entonces Esa araña Ya la vi dos veces Fíjense que está hecho De cuadraditos Uh Jeje Jeje Son bastante dañinos No hay nadie aquí ¿No? Bueno A ver A ver Wooden Acá están Wooden Helmet Bueno Ah Todo así Y tenemos ¿Tres nada más? Ah Porque los demás Están acá Ok Uno Y Vamos a hacer así Ahí está Un pantalón Este Cooked Jeje Está Pantalón Falta pechera Ahí está Y Botas Uy Otra vez Con esa Esa lombrilla Ahora me la voy a comer Jeje Ahí está Botas Y Lombriz aquí Vamos a comerla Excelente 100% Este Ah Tengo que elegir uno Bronze Ants Head Este es bueno Obsidian Arro Head Nah Y red Head Canister Creo que voy a elegir El canister Prefíratelo un poco más de vida Jeje Clean reward Forward Y creo que este va Aquí Excelente A ver Uff Jeje Night fry Hunger game Fryin' Up Esto es buenísimo Excelente Bueno Lo que voy a hacer es Matar un par de estos Porque necesito recursos Jeje Y durante la mañana Y tarde Que no podemos hacer mucho Vamos a Por lo menos No cazar bichos Vamos a ver Estas nuevas quejas Así que nos vemos En un momento Bueno Bueno Hemos vuelto Jeje Hecho varios cambios He sacado todo el vidrio de aquí Porque lo estoy utilizando Uff Ah no Parece que se habían hecho Jeje He hecho este de aquí He traído agua Hasta ahí Para que se vengan los mobs Lo he cerrado Por cuestión de seguridad Nada más Así que Necesito poner un poco de luz Jeje Y este también Ehm Tantas cosas Para agarrar esos mobs Estoy tratando de sacar esto De aquí Así me dejo un poco más de espacio Y después voy a ver Si hay alguno acá adelante Muchos mobs acá adelante Quiero todos esos spiders Jeje Si Tengo que ver Cómo hacer las trampas Uh Eso fue rápido Ah Ah Ahí se empezaron a hacer Vamos a agarrar Este y este Estos dos de aquí Y acá tenemos Ahí está Y Vamos a poner Un poco más Estoy Bien comido Voy a sacar Wellfeed Porque Ah Se sedía No Van a morir Bueno Vamos a ver Un par de cosas Voy a agarrar Estos de aquí Porque Una de las que Me pide Slab Furnance Y Se hace Por supuesto Con slabs Mueran Ahí está Slab Formance Ya puedo elegir Ah Esto Iron 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 Orduce Se puede conseguir fácil Esto no sé Cuando Así que Los voy a agarrar Agua fría No Mientras Puedo Lo voy a agarrar Esto Esto va a ser Excelente Autónomos Activator Hopper Lo va a venir Al 100% Ahora yo tenía Así Acá está Mi daga A ver Vamos a limpiar Un poco El inventario Porque quiero ir A cazar Esto después Lo vamos a poner En un lugar Que es bastante Interesante A ver Estos por ahora Se van Y Este 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 Estos dos Y esto Por aquí Esto Lo voy a tener Acá más No Este No lo uso Y Ahí Estamos Bastante Bien Bueno Este Creo que Tiene Buen poder De ataque Muere 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 Y Vamos a cazar Arañas Uh Vengan Uh Eso No vale Vengan Arañas Mueren Quiero Sus Spider Is Excelente No recuerdo Cuanto agua Tengo Nada Vamos a tener Un problema Ahí Muere Muere Rápido Muere Ahi esta Ahora Ahora que recuerdo Acá puse El Rice Seed A ver si hay algo Para agarrar rápido De estos No me importa Esto Voy a tener un problema Un pequeño problema Con la temperatura Si no me apuro Y con la comida La comida La puedo Ir manejando Con esto Pero El agua Es importantísimo Más cuando estamos Aquí afuera A ver Si acá arriba Acá hay más Excelente Excelente Y esto es excelente También Bueno Ahora si Vayamos adentro Voy a cerrar Un poco esto Porque Tengo que Hacer agua Esto hacer agua Estoy haciendo agua Todo el tiempo Voy a tener que buscar Una forma automática Pero No va a ser Ahora Ahí Creo que tenía Un poco de madera Por acá Si voy a agarrar Voy a cocinar con esto Acá tengo una Excelente Esto puede ir Ayudándome Por ahora Ahí está Y mientras Cocinamos Bueno Este ya lo tenemos Vamos a ver Las siguientes Que es Ahora Y ya creo que Con eso Podemos dar Por terminado El capítulo Agua Purificando agua Por lo menos Para tener un poco Y poder sobrevivir A ver Vamos Y esta es la última Y Dirt Todo acá Tierra Si 11 Ah tengo un montón Perfecto Porque ahora lo vamos a usar Aunque sea un segundo Bien Water 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 Excelente Cero Se tomó Todo Tenía mucha sed Ahí está Si Y lo que voy a hacer Es ir a acompañar A este de aquí ¿Cuánto va? Grow 0% ¿Cuánto tengo que ver esto? 0% Es demasiado Es decir Estuvo como dos días Aquí Me dice este Hatshok Este matok Que puede Que puede hacer Como si fuera un How Y Ahí está Bueno Esto lo vamos a dejar ahí ¿Qué más tenemos por aquí? Hunger game Rise Y Rise Seed Esto lo vamos a tener dentro de poco ¿Qué tenemos acá? Event Hooter Un Fire Crucible Y un Fire Clay Bucket Y me va a dar todo lo de Es interesante eso Your Multiplication A ver como se hace eso Un Fire Ok Ah Si porque De esto Yo he encontrado un poco de Clay Creo que lo Lo he encontrado Debajo De acá Cuando estaba haciendo Si Ahí está Vamos a usar la pala Esto también funciona Palas Hachas Todas Excelente Este Das 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 Por todos lados Y Ahí está A ver 8 Llegará Este Este que es Porcelana Ah Bonmil Y clay Ok Bonmil Tengo un montón O debería tener Bonmil No Uno Lo he utilizado todo Lo utilizo acá Así que vamos a convertir En un par de estos Y Ahí está Ahora sí Veamos Ahí tenemos Un fire Claro Tengo uno solo ¿Cuánto necesito? Tres No llego Debo haber más Clay Por acá Ah Acá está Este es Clay Ah No Qué difícil Ah Pero sí Que era Clay Acá está Este es Clay Excelente Funciona bien El sistema de agua Si me corre a mí Corre todos los bichos Voy a tapar esto Porque No Ahí no No quiero que Los monstruos Se traben ahí Funciona bastante bien El lugar Ah No Este no Estos Cuatro Necesito uno Dos más Por si acaso Me voy a guardar Estos dos Clay Siempre hay tiempo Para convertirlo Y Bueno Lo pongo yo ¿Qué pasa? No No Ay Ay no lo puedo creer Por favor Que haya Uno más No Acá Este Ah no Parece Pero no es No 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 puede ¿Se puede Se puede reconvertir Esto? A ver No No puedo Volver Ah ¿Con qué puedo hacer Clay? No puedo creer Que le re tan feo ¿Dónde está Clay? Normal Este Dos Slard ¿Dónde? Uh no Imposible Imposible Para mí Y entre todas las cosas que De todas las cosas que No No puedo Creerlo No puedo creer que tenga cuatro Debió haber salido con los Cuando Sarandeando La tierra Eso sí que fue suerte Pensé que había Que había fallado La quest Ok Un fire Uh Y aquí voy a pedir Iron Ingot Cast Pikas Cax Eso entonces igual Porque se pueden hacer todos Voy a pedir Este Full War Cast Excelente Cleaner War Y Melting Leaves Esto lo vamos a ver Todo en el capítulo Siguiente Porque Uh Tengo hambre No tengo Spider Age No he conseguido Spider Age No Voy a tener que comer Huesos Jejeje ¿Dónde está Mis Pots Acá Este Y Este Tengo que conseguir Más recetas Más recetas Vamos a comer Unos Seis Y Seguramente Tenemos también No Van a tardar un poco más Esos Así que Voy a comer Esta ensalada De huesos Jeje Y mientras Todo me voy despidiendo Así que Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós C'est Gracias.